En 1915, el expresidente Alfredo González Flores dictó una de las primeras leyes de carácter ambientalista en Costa Rica, nombrando el Día del Árbol. Es a partir de aquí que cada 15 de junio se celebra el Día del Árbol, siendo una fecha que se centra en recordarnos la importancia de proteger los bosques y aunque para algunas personas pasa como un día más del calendario, Copeagri reconoce que los bosques son el pulmón del mundo. Es una fecha que se ha vuelto, en algunos casos, la gente la celebra para hacer propaganda. Pero creo que no, más que propaganda, tenemos que ser nosotros muy responsables. Hoy más que nunca, más que nunca, la responsabilidad de todos los seres humanos, así como nos dicen con el COVID, por favor, mire, todos con mascarilla, todos con el saneamiento que se requiere, todos lavándonos las manos, así también hoy con el medio ambiente tenemos que ser responsables. Y no solo son con los árboles, es con todo, es con las faunas, es con los mares, es con las lagunas, es con todo, es con las zonas urbanas, o sea, en toda parte donde el ser humano interviene, debemos ser muy, muy responsables para que podamos garantizarle a las futuras generaciones de que van a encontrar un ambiente igual o mejor al que nosotros hemos tenido. La cooperativa implementa programas en favor de la preservación de bosques, las montañas, desarrolla especies que se encuentran en peligro de extinción y las devuelve a la naturaleza, con el fin de que estos continúen brindando todos los beneficios que traen a las personas. Lo que estamos es retomando el proyecto de clonación forestal, que ya copia y maneja, y la idea es volver a reproducir los materiales de melina que teníamos, volverlos a analizar y ver cuáles de estos representan mayor resistencia a esta enfermedad, que es el ceratociste, que ha atacado mucho a estas especies, para ver si logramos volver a iniciar nuevamente con el programa de mojeramiento genético y volver a incluir dentro de los árboles la melina. Hoy celebramos con orgullo y se continúa ejecutando acciones que den un futuro a las siguientes generaciones.